Hola amigos del canal Random Como ya habéis visto hemos llegado a 5.000 suscriptores y toca contar la maravillosa historia ¿Por qué me dejé el pelo largo? Bien No, es coña, hombre, es coña A ver, ¿por qué las gafas 3D? Bien Vamos a tener que remontarnos un poquito atrás en el tiempo ¿Vale? A la lejana época en la que yo estudiaba Por si no lo sabéis, yo estudié audiovisuales ¿Vale? Pues yo en... Mis trabajos de clase consistían básicamente en hacer vídeos, hacer cortos como viene siendo habitual Pero... Pero nosotros éramos especiales ¿Vale? Como siempre tenemos que estar pues dando la nota haciendo el random, haciendo el gilipollas Decirlo abiertamente, que no pasa nada Y nuestros cortos siempre tenían un toque de estupidez ¿No? Como por ejemplo este de Steven Seagal partiendo brazos a los compañeros La conspiración mundial saldrá a la perfección Aunque tú, Steven Seagal, tratas de impedirlo ¡Muere Steven Seagal! Cosas divertidas ¿Qué pasó un día? Bueno, como podéis ver estos son cortos muy básicos Simplemente pues para aprender a manejar un poco la cámara Una cosa muy sencilla Y llegó un día que tuvimos que hacer un corto un poquito más avanzado Utilizando la iluminación La iluminación profesional son unos focos Más o menos de este tamaño Y que desprenden una luz brutal Esos focos Un estudiante pues normalmente no los sabe usar Y los utiliza mal En nuestro caso Lo que pasaba Pues era básicamente esto Básicamente es esta escena Tenía un foco de este calibre Aquí dándome la cara Y en el corto básicamente salía así ¿Vale? Entonces vimos que salir con esta cara Pues no era agradable No quedaba bien en cámara Así que ¿Qué hizo una compañera para solucionarlo? La solución fácil hubiera sido arreglar la luz Pero eso era para novatos Lo que hicimos fue Coger unas cartulinas Recortarlas Y les pegamos encima Gelatinas de los focos De tal forma que yo no veía nada Yo no veía nada No son gafas 3D auténticas Pero se nos ocurrió como anécdota En plan pues mira Como lo podéis ver Estamos fingiendo que es una sala de cine Pues ponemos unas gafas 3D De la misma forma yo en esa escena No estoy viendo absolutamente nada Pero absolutamente nada Pero por lo menos podía disimular la luz ¿Vale? Que lo estábamos haciendo mal Y es un truquito pues para Que no nos pusieran mala nota Básicamente ¿Qué pasó? Pues que el corto se puso en clase Y la gente con lo que más se quedó Fue con el detalle de las gafas 3D ¿Y por qué lleva gafas 3D? Uno sí, uno no ¿Por qué? Si es una peli normal ¿Por qué hay gafas 3D? Entonces Nos hizo gracia Nos hizo gracia que la gente Solo se quedó con ese pequeño detalle Que realmente era una ñapa Una chapuza Y ya está Y por decirle algo a la gente Por no decir que éramos unas mantas Dijimos Es una cosa random Un random así metido de por medio Y ya está Claro, la gente lo asumió Bueno, estos que son los idiotas de la clase Pues bueno No nos hicieron más caso Llegó el año siguiente Y otro compañero y yo Decidimos hacer pues un vídeo Un vídeo random Un poco lo que sería el inicio del canal random Solo que sin pin y es mejor Y este vídeo Como podéis ver Se nos ocurrió pues simplemente hacer la gracia Repetir la broma de las gafas 3D Para que nuestros compañeros de clase Simplemente se rayaran Dios mío ¿Pero por qué? ¿Por qué las gafas 3D? Simplemente fue Ese detalle Esa gilipollez Que los compañeros de clase Pues ya Nos daban por un caso perdido Y obviamente Se rayaron pero ya no le dieron más importancia Y la cosa quedó ahí Años después Con el brote de los foros Con el brote de los internetes Pues un día En una quedada de un foro Nos pusimos todos para hacer una foto Y yo Simplemente No los conocía Era gente a la que no conocía Luego más adelante Acabaron siendo amigos Pero era gente a la que no conocía Y por hacer simplemente una idiotez Dije pues mira Me pongo unas gafas 3D Para esta foto Simplemente Y la gente también Ahora hay por qué esto Ahora hay por qué lo otro Y dije mira Pues es que doy la nota Y todo con tal de dar la nota Y de ahí se hizo una bola de nieve En el que todos los vídeos En los que salía Las fotos Reportajes Para cierta página web Y cualquier oportunidad En la que exhibiera mi cara En internet Acababa poniendo las gafas Detalle que he mantenido Hasta el día de hoy Pero no es porque sea bizco Que alguna vez me lo habéis preguntado Tengo los ojos bien ¿Vale? No tengo ningún problema en los ojos Simplemente es una broma Que hice hace tiempo Y que estoy manteniendo Nada más Y lo que me resulta curioso Es lo poco Que me lo habéis preguntado En internet ¿Vale? Porque la gente que he conocido en persona Mis compis de clase y tal En su momento Me preguntaron mucho ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero me sorprende mucho Lo poco que en internet Me lo han preguntado O sea Creo que desde que empezamos Pinillo en Youtube Igual hace año y medio Creo que solo lo han puesto Dos personas O sea Me encanta porque Es ver a un tipo Haciendo el idiota Y ya das por sentado Que es idiota Y no te planteas El por qué Y es algo que me encanta Y bueno Y esa es la historia Mugurosos míos Una gilipollez Que se ha ido engordando Con el tiempo Como prácticamente Los memes Bromas privadas De los grupos de amigos Etcétera Una tontería Que engordo con el tiempo Así que Por mi parte Las seguiré llevando Por tontería Y el día que me canse Pues las tiraré al suelo Las pisaré Y les darán bien por el culo Porque realmente No me aportan nada De hecho Hay veces que estoy Tanto tiempo con ellas Que acabo mareado Bueno mis mugurosos Pues esta es la historia No olvidéis comentar Que os ha parecido Si os ha parecido La estupidez que esperabais O podéis poner Cuáles eran vuestras teorías Que me apetece leerlas Y nada más No os olvidéis De darle un like A este vídeo Que es gratis Y no olvidéis De suscribirse Es solo un botón Solo un clic No cuesta nada Y nada Gentuza No dejéis de visitar El canal random Bueno por aquí tenemos Lo que aparentemente Viene siendo un montón De gente random Ahí va y eso Pimpinado Trabags más Y nada más Gracias.